Hola a todos, soy Kekar de Lagarto con Botas. Hoy me he venido con Bonnie a un bosque cercano porque queremos encontrar plantas medicinales ya que suelo tener algunas en casa y tengo bastante pocas ya, se van acabando de utilizarlas y demás, de regalarlas. Me he venido a un bosque cercano donde suelo recolectar algunas de las plantas y había pensado que era una buena idea enseñaros qué plantas cojo, qué plantas me encuentro y algunas de las cosillas que sé, que tampoco son muchas. ¿Qué contaros más? Bueno, primero, pediros disculpas a todos porque he estado unos cuantos días en silencio y desaparecido en tema de vídeo y eso se debe a que hace un par de semanillas, diez días, en montaña estaba cerca de un precipicio andando, bueno, un camino famoso que hay aquí en los Alpes y la cámara, mi cámara se cayó de la manera más chorra posible. De hecho, bueno, la tortura mayor fue estar escuchando 20-30 segundos la cámara por el precipicio como caía cuando yo ya no la podía ver y bueno, fue una putada la verdad, pero mi chavala encargó otra cámara que además es la misma, que es con la que estoy grabando ahora y después de darle mil veces la gracia, pues aquí estoy de nuevo. Nos vamos a cazar plantas medicinales. Bueno chicos, aquí he encontrado lo que se conoce como roble, roble albar. Bueno, podemos descubrirlo por su hoja, la forma típica de hoja de roble, ¿vale? La conocemos, además creo que hablé un poco sobre los robles en algún otro vídeo y sobre su, un poco así por encima, muy por encima, sobre su conexión con determinados pueblos, entre ellos los celtas, pueblo que a mí me encanta. No necesito roble porque tengo todavía corteza, pero el roble lo podemos utilizar de tres formas y para diversas cositas. Lo podemos utilizar para lavar quemaduras, para heridas, para lavar eczema en la piel y también podemos utilizarlo, por ejemplo, cuando nos sangra la nariz, cosas así, ¿vale? Manera de usarlo, podemos utilizar la corteza, como yo bien digo, o las hojas. Si utilizamos las hojas, nos va a venir bien en infusión y nos va a ayudar a lo que viene siendo el tránsito intestinal y demás. Bueno, la manera mejor de hacerlo, o la que al menos yo conozco, sería unos siete gramos de hojas, unos siete gramos de hojas por taza. O sea, lo que equivaldría, no sé, pero cada tres hojas por taza. Hojas que estáis viendo aquí ahora mismo, ¿vale? Si tomásemos la corteza, lo mejor sería utilizar ejemplares que no tuvieran más de 20 años de edad, ¿no? Entre 15 y 20 años sería lo mejor. La corteza en estos casos, pues, no excede de unos cuantos milímetros y al cogerla se puede enrollar en sí misma. Bueno, yo creo que sí, que este árbol tiene unos 20 años rondando, ¿vale? Bueno, la corteza la podríamos machacar y hacer polvo. En ese caso podríamos tomar unos tres gramos de corteza diario. Y la manera que más me gusta a mí es para tomar baños, por ejemplo. Para tomar baños necesitaríamos unos 70 gramos de corteza por litro de agua. Un baño no es que te metas en la bañera, aunque también si consigues tanta corteza, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tengo quemadura, sí puedo utilizar baños de corteza, de roble. Esto lo que viene a decir simplemente es, pues eso, un litro de agua, 70 gramos de corteza, ebullimos, ebullimos y dejamos reposar un rato, filtramos y con esa agua limpiamos la herida y la dejamos macerando en un paño lleno de esa agua, la dejamos reposando encima. Y la verdad que sí, que se nota bastante el efecto calmante y, bueno, y antiséptico que tiene la hoja de roble, la corteza de roble, mejor dicho. Ya, chicos, qué suerte más rica tengo, que me acabo de encontrar una pedazo de planta de zarzamora, lo cual es comestible como sea, ¿vale? Los frutos... Lo mejor sería, como digo, coger los frutos que se cogen fácilmente, que sueltan fácilmente. Y respecto a la hoja, lo suyo sería, como digo, también comer los brotes más tiernos y más jóvenes, pero en el caso de coger los grandes deberíamos de, bueno, de cocinarlos. En el caso de coger la hoja grande de la zarzamora para comerla deberíamos de cocinarla porque perderían esa rigidez que tiene y, lo más importante, los pinchos quedarían neutralizados. O sea, sería como un pelo, ¿no? Entonces sería lo bueno porque si se tomara cruda podríamos tener algún problema de algún tipo y mejor que no, ¿no? Hay una cosa que me gusta siempre recordar cuando cojo cosas del monte o del bosque y es que siempre hay que coger una cantidad la cual deje suficiente para si viene otra persona a coger, también pueda coger y aún así siga habiendo otra cantidad para que la planta o el medio o lo que estamos, el recurso natural que estamos utilizando se regenere. Lo más importante es no olvidar que si cuidamos lo que nos da, si también le damos, seguirá dándonos. Todo es una cuestión de equilibrio, ¿no? Mirad, chicos, me acabo de encontrar álamo negro. Aunque ciertamente este especímen en concreto está bastante pequeño, pero bueno, para que se viera la hoja y demás. Esta es una de las plantas que más reconocimiento tiene real por parte de comunidades científicas y es que su poder para resfriados, espectorantes, antitusivos, sudoríficos, está más que demostrado. De hecho, en las farmacias muchos de los jarabes contienen esencia de álamo negro. Podríamos tomar unas 4 cucharadas soperas del extracto de esta planta por litro de agua e ir tomándolo en pequeñas tazas. La verdad que esto para resfriados a mí me ha quitado más de un problema de, pues eso, cuando tienen muchos mocos, cuando tienen mucha fiebre. La verdad que el álamo negro es una muy, muy buena opción. Los celtas también lo he utilizado. Bueno chicos, aquí otra de las plantas que también voy a recoger se llama llantén mayor. El llantén mayor está indicado sobre todo para cosas de catarro, antitusivo, faringitis, laringitis, diarrea, úlceras, heridas, úlceras grandes, úlceras de estas de tiempo, heridas con infecciones dentro, con pus y demás. Y lo que vamos a utilizar, sobre todo de esta planta, serán las hojas. Normalmente en decoción se puede tomar hirviéndolo durante unos 5 minutos la hoja con agua y se podría tomar unas 3 o 4 tazas al día. Eso en problemas internos. A mí como me gusta utilizarla es para heridas. ¿Cómo? Se puede descardar la hoja muy rápidamente y ponerla sobre heridas abiertas. Eso lo que va a hacer es sanarla bastante rápido. Además las desinfecta y demás. Eso, bueno, normalmente es como un ungüento. Se puede usar también la hoja para hacer colutorios. Y con estos colutorios nos enjuagaríamos la boca varias veces al día. En problemas de gengibitis, herpes, problemas de encías. Bueno chicos, creo que esta va a ser la última planta que coja hoy y que me enseñe porque está empezando a chispear. ¿Cómo, Bonnie? ¿Cómo? Bueno, la planta se llama amamelis. Aquí la tenéis. La característica principal es que las hojas son pecioladas, tienen unas pequeñas yemas y las hojas son alternas. Es decir, sale una, sale otra, sale una, sale otra. A veces se suele confundir con la planta del avellano. Bueno, la cual no es venenosa, pero bueno, no tendría las mismas propiedades que estamos buscando del amamelis. Del amamelis. Manera de utilizar esta planta. Bueno, esta planta llega a ser un árbol bastante grande, si se lo permite. Y lo suyo, lo que estamos buscando del amamelis serían las hojas o el tronco, la corteza de tronco. La verdad que la composición química de las mismas, si no recuerdo mal, es muy parecida, pero yo siempre he utilizado las hojas. Las hojas las utilizo más o menos con unos 7 de entre 5, sí, unos 5 gramos, unos 5 gramos por taza de infusión, o sea, por 200 mililitros de agua. Bueno, lo indicado para esta planta, pues lo primero que yo la utilizo, para lo que yo la utilizo, es por sus propiedades cicatrizantes y antimicrobianas, algo parecido a la manzanilla, que también nos podría dar ese efecto. Entonces, para heridas abiertas está muy bien tenerla a mano, como digo, en infusión, en decoción, ¿no? Para problemas oculares también nos podríamos echar esa misma infusión en los ojos, lo cual reduciría esa irritación y ese enrojecimiento de ojos que tendríamos. El amameli se debe de coger en esta época, en verano, antes de que las hojas se pongan marrones. Así que voy a coger unas cuantas de las hojas y lo suyo luego será secarlas lo más rápidamente para que no pierda demasiadas propiedades en el secado. Si tarda mucho en secarse, en desecarse la hoja, perdería algo de propiedades, ¿vale? Voy a coger unas cuantas y me piro porque la verdad que está poniéndose el tiempo bastante grisáceo y está empezando a chispear. Ayer cayó una tormenta de la leche aquí en la zona del cantón de Grobunde donde vivo y, bueno, hay inundaciones y demás. No quisiera que me pillara la tormenta aquí porque no estoy nada preparado para la tormenta. ¡Guau! ¡Guau! Aquí sí, sí que hay frutos de escaramujo y no están para nada secos. ¡Sí, señor! Me encanta. Son como manzanas pequeñitas. Y para celebrarlo ya está lloviendo. Voy a coger unas cuantas de escaramujo antes de ir a casa y ya está. Me despido aquí al lado de mi arbusto favorito. Os agradezco mucho, chicos, que ya somos más de 810 lagartos con botas en el canal juntos y os lo agradezco un montón. Os agradezco muchísimo todas las suscripciones, todos los likes, todos los comentarios, todas las visitas al fin y al cabo, todo el apoyo, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que hace seguir adelante. Estoy planeando un par de cosas bastante guapas, la verdad. Pero hasta que no tenga un plan perfecto y fijo de la expedición que quiero montar, lo cual lo más seguro es que sea en solitario durante unos 5 días. No os voy a desvelar mucho más para luego no tener que tragarme las palabras, ¿no? Pero sí os puedo prometer que va a ser en septiembre si nada mal ocurre y que estoy deseando de hacerlo. Nada, chicos, un abrazo, un beso, muchísimas gracias por vuestro ánimo. Y os voy a dejar hoy con un par de comentarios al terminar el vídeo de esos que a veces me llenan muchísimo. Y a partir de ahora voy a hacer una pequeña selección de vosotros mismos, de vuestras palabras, ¿no? Para que también seáis parte del vídeo y no solamente meros espectadores. Muchísimas gracias, chicos. Como digo, un beso, un abrazo. Nos vemos en el siguiente. Chao.